Primero, gracias por la invitación, profesora Claudia Alsecla. Realmente para mí es un honor, estoy hasta nervioso. Sí, realmente es un honor estar acá con esta mesa de... Pero empecemos. Empecemos y voy a empezar por lo último que señala el profesor, porque yo creo que está justamente en el debate que yo quería plantear. Si podemos denominar o no denominar a este nuevo influjo justamente de la derechización en América Latina, pero también en Europa, como neofascismo. Y esto es fundamental, toda vez que plantea también una duda al interior de la izquierda. Porque el fascismo, en tanto fascismo, planteaba la posibilidad de gestación de articulación interclasista. Porque de alguna manera, bajo la definición de Hozbawm, el fascismo representaba una doctrina antiilustrada. Por lo tanto, un vínculo de alguna manera con un liberalismo de izquierda y un marxismo de izquierda también podría existir en la medida de que el fascismo, de alguna manera, ser una doctrina antiilustrada, de alguna manera iba a acabar con ambos dimensiones. Es la hipótesis de Hozbawm para pensar la Segunda Guerra Mundial, cuando señala que efectivamente solo es posible comprender la alianza entre la URSS y Estados Unidos, en la medida de que el fascismo alemán representaba una doctrina antiilustrada que iba a acabar, de alguna manera, con ambos proyectos históricos. Insisto, y esto es fundamental, es decir, existe neofascismo hoy implica pensar, por lo tanto, un proyecto para la izquierda que piense la política de alianza. Es decir, si existe neofascismo hoy en América Latina, ¿cuál va a ser la política de alianza, justamente, de una izquierda radical? Y es por eso que es importante decir o no, si existe fascismo o neofascismo en América Latina, que yo creo que era el debate, y que el profesor lo planteaba, que se vivió en las dictaduras latinoamericanas. Es decir, si la dictadura chilena, por ejemplo, era fascista, implicaba pensar de que era fundamental gestar una articulación entre la DC, por ejemplo, hasta sectores de izquierda, porque era fascismo y, por lo tanto, había que generar una articulación interclasista. En cambio, si más bien era una dictadura no fascista, es decir, que no tenía la legitimidad del pueblo, era posible, por lo tanto, gestar proyecciones políticas como la del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Era factible, posible y legítimo, justamente, desarrollar una guerrilla popular toda vez que el pueblo iba a apoyar la caída de la tiranía, porque no tenía la legitimidad del pueblo, que era un elemento fundamental del fascismo clásico europeo. Insisto, por eso es fundamental. Ahora, para esto, para definir fascismo, particularmente yo estoy en la disputa entre una reflexión marxista o una reflexión indianista, o al menos anticolonial, porque uno podría plantear derechamente que, claro, Housbaum está viendo una política, una doctrina antiilustrada, es decir, contra la dignidad humana en la Europa y en el fascismo de la mitad del siglo XX. Uno siguiendo a ese ser, podría decir, cuidado Housbaum, realmente aquella dignidad humana para el hombre racializado, para la mujer racializada, lleva 500 años y más. Por lo tanto, uno diría, ¿hasta qué punto esto, aquello que definimos como fascismo o neofascismo, es efectivamente una doctrina antiilustrada, o más bien la dialéctica propia de la ilustración? Es decir, cuando Benjamin dice, todo documento de civilización es también un documento de barbarie. Es decir, en la ilustración misma ya estaba parida, la lógica del terror, y no es una excepción, por lo tanto, sino como decía en la CCR, es una continuidad histórica. Ahora, volvamos, ya que estamos hablando de la izquierda, ¿no es cierto? Y en Chile no tenemos una izquierda todavía anticolonial, tenemos que llegar allá, pero intentemos pensar al menos el problema todavía en el campo de la izquierda, dado que el desafío es parar justamente en esta mesa para pensar la izquierda. Ya. Entonces decía, ¿no? Pensar que efectivamente existe fascismo implica pensar una política de alianza. Va a haber alianzas de clases, vamos a construir frentes populares, todos contra el neofascismo, es decir, todos contra Bolsonaro, todos contra Cass, ¿no es cierto? Desde la ADC, insisto, que está viviendo tiempos, ¿no es cierto?, hoy particularmente, ¿no es cierto?, complejos para la alianza de clases. Entonces, es fundamental. ¿Neofascismo o estamos apelando más bien un proceso de derechización? Es fundamental esa pregunta para pensar la política de alianza de la izquierda. Bien, eso primero como un preámbulo, como un problema fundamental. Dos, hacia una definición del periodo actual, ¿no es cierto?, y la emergencia de este o neofascismo o derechización. Pienso que al menos dos cosas. Primero, algo que ya le señalaba el profesor, un pasado que no pasa, ¿no es cierto?, y por otro lado, una incertidumbre. Partamos por la incertidumbre. De alguna manera, pensamos en los 90, y así lo señalaba un chino gringo, ¿no es cierto?, Fukuyama, que efectivamente habíamos llegado al fin de la historia. Tal cosa hoy día es posible criticar. Estamos más bien en el fin del fin de la historia. Es decir, nuevamente hay un campo abierto. Los globalizadores de ayer son los proteccionistas de hoy. Trump, es muy evidente eso, ¿no? O sea, como Trump, que uno podría graficar como el sujeto fundamental de este neofascismo. Antes, un globalizador de Tome y Lomo, hoy día justamente defendiendo políticas proteccionistas. Por el contrario, el gobierno chino, que uno podría decir, bueno, es como el socialismo real que queda, hoy día completamente englobalizador, ¿no es cierto?, IRSA, ¿no es cierto?, en América Latina es justamente aquello. Es decir, aquel momento donde había un horizonte compartido, o al menos definiciones claras para comprender quién era quién, de alguna manera hoy día no existe. Estamos viviendo tiempos de incertidumbre, ¿no? Y lo capitalizan, ¿no? Lo capitalizan sectores neofascistas o de derecha, ¿no? El otro día estaba escuchando, preparando esto a Cristian Valenzuela, ¿no? En una entrevista que dio a Rayo Duna, hace poquito, en enero, Cristian Valenzuela en la mano derecha de José Antonio Castro. Y él, a lo mejor por la comodidad de estar en Duna, en Rayo Duna, lo soltó clarito, ¿no? Él decía, bueno, hay una explotación, hay una capitalización del miedo, ¿no? Y una explotación y una capitalización del resentimiento. Así lo dice. O sea, lo entienden muy bien. Entienden que vivimos un momento de incertidumbre y que ciertos sectores populares de clase media que no han encontrado respuesta ni con los gobiernos neoliberales ni tampoco con los gobiernos progresistas en América Latina. Por lo tanto, la derechización, ¿no? El neofascismo tiene un elemento ahí y capitaliza justamente a este momento de incertidumbre, ¿no? Hay una crítica, lo cierto, a los criterios básicos compartidos, derechos humanos. Hoy día, Kass dice, la ONU es de izquierda, ¿no? Hay una disputa por la definición de qué significa dictadura. Por ejemplo, algo que está más o menos consensuado durante los 90-2000. Hoy día están disputándolo. Incluso Bolsonaro el otro día decía el nazismo fue de izquierda, ¿no? Y la última, a propósito de Lola Palusa, los fiscales ad hoc son la verdadera cara del fascismo, diciendo José Antonio Kass, ¿no? Es decir, las cosas de alguna manera, ¿no? Hay incertidumbre, no hay claridades, ¿no? Es decir, uno podría decir, vivimos una crisis cultural, vivimos una crisis de legitimidad, vivimos una crisis orgánica, y ante una crisis orgánica, la pregunta es, ¿existe un bloque histórico radical, no es cierto?, que esté justamente desarrollando, ¿no?, políticas, utopías, ideologías, frente a esta crisis orgánica. Antes de entrar a eso, me debo sí señalar algunas cosas más de dónde emana toda esta política de derechización o antifascismo, ¿no? ¿De dónde emana? No emana, ¿no? Y esto es importante, lo señala el profesor, no emana desde una condición foránea, sino por el contrario, profundamente parida en nuestro continente, ¿no? Es un pasado que no pasa y es un pasado no vencido, ¿no? Hay un proyecto autoritario latente en América Latina que nunca ha saído, hay una emanación oligárquica, ¿no? Un horizonte histórico autoritario latente, presente, y por cierto, una dictadura no derrotada, ¿no? Yo creo que este es un elemento fundamental, o sea, comprender que el sí y el no implicó gestar una dictadura que no fue derrotada, ¿no? Por lo tanto, aquella emanación, ¿no es cierto?, está todavía muy presente. Es lo que plantea Armando Uribe cuando señala esta idea del fantasma Pinochet, ¿no? O sea, un fantasma Pinochet que todavía está presente, ¿no es cierto?, en nuestro país, ¿no? Es una temporalidad en permanente emergencia, es decir, incertidumbre por un lado, ¿no es cierto?, y por otro lado, lo que señaló ya el profesor y por eso no profundizo más en eso, que tiene que ver con este pasado que todavía está latente, una dictadura no derrotada, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentar a este programa, digamos, de derecha, neofascista? Está abierta esa discusión, yo creo. Bueno, ya lo señalaba la compañera, ¿no es cierto?, la necesidad de una utopía, ¿no? La necesidad de ideología y no solamente, como le señala la compañera, de agenda, de programas, ¿no?, sino de utopía. El feminismo, me parece que, justamente, es el elemento que está hoy día abriendo el camino para aquella constitución utópica. No voy a ser tan barza, no me referiré al feminismo, así que voy a intentar pensar, justamente, esta idea de utopía bajo algo que me siento más cómodo hablarlo, ¿no? Utopía pensada como lo pensaba uno de los intelectuales fundamentales en América Latina, ¿no? María Tri, razón y mito, ¿no? Ya llegaría ya. Bien, tres, ¿cuál es el desafío de la izquierda? ¿no? Dos cosas, lo plantea muy bien García Linera, batalla cultural, sentido común y vencer al enemigo, ¿no? Primero, sentido común, batalla cultural. Yo creo que la izquierda lo hace muy mal categorías como facho pobre, ¿no? Porque parte de una idea de falsa conciencia, parte de una dimensión que incluso la izquierda occidental, desde Thompson en adelante, viene polemizando. Lukács ya lo desarrollaba, esta idea de que la conciencia no es una traducción inmediata de las relaciones de explotación, ¿no? Sino que más bien es una construcción histórica, ¿no? Es decir, un pobre no tiene falsa conciencia por ser derecha, ¿no? Sino más bien es porque ahí se está dando justamente la batalla cultural, ¿no? La idea de Stuart Hall, ¿no? Cuando él apela a esta idea de este tejido, ¿no? Entre sujeción y subjetivación, entre estructura y experiencia. Si la izquierda no da una batalla cultural para de alguna manera transformar esa condición, yo creo que no está haciendo la pega, ¿no? Y está apelando a ideas de facho pobre como que naturalmente, ¿no? Está naturalizando la conciencia, ¿no? Las conciencias no son naturales, no son construcciones históricas desde la estructura, sino más bien en permanente tensión con la experiencia misma. Entonces, batalla cultural. Frente, ya lo señalaba el profesor al principio decano cuando decía, bueno, el problema de las fake news, frente al problema de los medios de comunicación. Dos fórmulas. O, uno, la prensa burguesa no nos interesa, yo no creo eso, o más bien la revolución sí será televisada, ¿no? Y para ser televisada tenemos que, por lo tanto, construir medios de comunicación, ¿no? Tenemos que salir de la universidad e ir a hacer televisión, ir a hacer radio, ir a hacer comunicación popular. Es un deber, ¿no? Ya no es ético, sino una urgencia política. Ahora bien, cuando uno dice la revolución sí será televisada, debemos alejarnos, de mi punto de vista, de las lógicas culturales propias de la izquierda latinoamericana, con todo el respeto y el cariño que uno puede tener, de los 60, 70, 80 y 90. La tele, si vamos a hacerla, y la radio, si la vamos a hacerla, tiene que ser entretenida o no. O sea, tenemos que comprender que efectivamente las nuevas lógicas de comunicación, las nuevas formas que se está reproduciendo el saber, implican pensar justamente que si no es entrete no hay posibilidad alguna de que podamos construir y ganar la batalla cultural y los sentidos comunes. Ninguna. O sea, si seguimos todavía siendo profundamente fome, y porque la izquierda es bastante fome, no hay muchas posibilidades. Dos, una categoría, no, medio de comunicación, estamos en la batalla cultural. Dos, un problema que a la izquierda le incomoda muchísimo, la nación. Es una categoría incómoda, sabemos que una construcción cultural, ya está archidicho, como si vas a decir una construcción cultural o una comunidad imaginada, sí, pero las construcciones culturales, las comunidades imaginadas se sedimentan de una forma, o sea, es tan duro como un edificio una construcción cultural, no por decir construcción cultural vamos a decir ya la vamos a desarmar entonces, no, se sedimentan, está ahí, es un sedimento imposible de superar, ha demostrado mucha firmeza la idea de nación, incluso ha demostrado tanta firmeza después de el actual momento de la mundialización del capital, denominado globalización, uno diría, bueno, después de la globalización las naciones, chao, demostraron mucha firmeza, por lo tanto, la izquierda debe pensar qué hacer con la idea de nación porque frente al momento de incertidumbre que estamos viviendo lo que hace la derecha a los neofascistas es apropiársela. Tres, batalla cultural, medios de comunicación, nación, y en tercer lugar, una izquierda de punto de vista no endogámica, que no piense que únicamente debemos encantarnos y a todo el mundo le van a encantar los kilapayunis y los intijimani. O sea, debemos olvidar esa cuestión. No a todo el mundo le va a gustar eso. Los cabros que hoy día se están politizando 17, 18 años están escuchando trap. Están escuchando allá en lucas. O sea, se están politizando desde otros lugares. O sea, si pensamos que la izquierda todavía se va a construir desde sus propias tradiciones y que sus propias tradiciones van a vencer, yo creo que estamos en una izquierda equivocada. Tiene que volverse una izquierda antropofágica. Habitamos sociedades abigarradas, complejas, culturalmente muy abigarradas, por lo tanto, el proyecto político también debe ser profundamente abigarrado. Mancharse de punto de vista, y aquí entro mis inquietudes personales, mancharse de indio, por ejemplo, mancharse de morenidades, mancharse de lo popular, y mancharse también de tradiciones políticas que a lo mejor no están necesariamente en la regambe de la izquierda, pero que están palpitando en el corazón del mundo popular. Lo que Thompson denominaba como las economías morales, los núcleos de buen sentido, las utopías profundas latinoamericanas que están todavía ahí palpitando. Voy a apurarme porque me estoy demorando mucho. Entonces estaba sentido común y vencer al enemigo. Hablamos de sentido común, ahora hablemos un poco de vencer al enemigo. Así lo plantea Linera, más allá de todas las críticas que le podemos tener a Linera como vicepresidente, siento que es muy intelectual, genial. Dice, la combinación es Gramsci, Lenin, él dice, pero siempre lo dice cuando está en todas partes. Entonces dice, Gramsci, batalla cultural, pero Lenin también. Vencer al enemigo. Si no se vence al enemigo, no hay forma, no es pura construcción cultural. Hay que ganar la batalla. Aquí el problema propio de cualquier construcción para vencer al enemigo, el problema orgánico. O sea, cómo construimos la forma orgánica. El problema primero, cuando pensamos lo orgánico, el problema táctico. Elecciones o no elecciones. Hay un problema fundamental. De mi punto de vista, no sacralizar ni elecciones, ni violencia política como ningún instrumento en mi posición. Aquello que Weber definía como la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Segundo elemento sobre el problema orgánico. Actualmente viví una incertidumbre que se traduce también en la forma partido, en la forma hartado, en la forma sindicato. Cada uno de estos elementos no están teniendo la capacidad que tuvo durante todo el siglo XX. ¿Cuál es la solución desde mi punto de vista? Volver a un clásico. María Tegui. Cuando María Tegui planteaba, por ejemplo, la idea de elementos del socialismo práctico. Se piensa que María Tegui era un indigenista. ¿Por qué pensaba el Aiyu? Entonces, ah, es un indigenista. No, falso. Es un socialismo de tomo y lomo, muy moderno, que cuando observaba el Aiyu es porque, más que por algo tradicionalista que hay que cultivar o que hay que, para que no muera el Aiyu, lo que estaba viendo ahí era de alguna manera una potencia para el socialismo. La pregunta entonces es elocuente e inmediata. ¿Cuáles son hoy nuestros Aiyus? ¿Dónde están nuestros Aiyus? Están, desde mi punto de vista, en las asambleas estudiantiles que se desarrollan en las asambleas que se desarrollan en Freirina, en las asambleas que se desarrollan en Pichu, en Cabi Quintero, en Aysén. Están en las coordinadoras que están surgiendo y en Chile se han surgido siempre. Están en la comunidad, por cierto. Están en los cordones, está bajo la categoría también de poder popular. Es decir, existen prefiguraciones. Por lo tanto, frente al problema orgánico y punto de vista de la izquierda, no debe suplantar, no debe violentar la realidad. Ya hay formaciones prefigurativas que van condicionando, por lo tanto, el proyecto propio que va a salir desde nuestro país. No suplantar y no violentar la realidad. Tenía un tercer elemento, pero yo creo que ya para ir cerrando. Cuarto. Aportes mapuche para un proyecto de transformación radical. Si pensamos que no hay que violentar la realidad, si pensamos que no hay que suplantar, sino que se están dando justamente formas de superación capitalista en nuestro continente, hoy, ahora y aquí, pienso, y ese es mi lugar, ¿no es cierto?, que el pueblo mapuche sí está aportando en ese camino. Tres elementos para pensar esto. Uno, crisis ambiental. Y esto lo dice un no mapuche, Nicanor Parra. Dice, muchos de los problemas, una solución. Economía mapuche de subsistencia. Es un poeta. Así que, pero yo creo que detrás de eso hay una dimensión radical, ¿no?, hay una dimensión radical que tiene que ver con que efectivamente la sociedad mapuche está aportando un elemento profundamente radical frente al vínculo entre sujeto y naturaleza, que es un problema propio de la modernidad ilustrada. O sea, los pueblos indígenas están poniendo en tensión un elemento básico de la modernidad ilustrada, esta separación entre sujeto y naturaleza, entre el yo y el afuera, ¿no? Es decir, hay un aporte que no es solamente un aporte hippie, así como, ah, los pueblos indígenas les gusta la naturaleza, no, un aporte hippie, un aporte epistémico, un aporte epistémico desde los pueblos indígenas. Segundo elemento, pensar la democracia, ¿no? Es decir, los procesos de democratización en América Latina están muy vinculados con la democracia representativa. Cuando el pueblo mapuche dice autonomía, lo que está diciendo es la capacidad de intervenir políticamente en el devenir de un territorio en particular, ¿no? Eso está diciendo cuando dice autonomía, nosotros queremos intervenir con lo que pasa en nuestro territorio. Van a poner una hidroeléctrica, bueno, queremos intervenir, ¿no? A ver qué pasa con este lugar. Uno se pregunta inmediatamente, la gente de Pichuncabí Quintero, ¿no le gustaría también intervenir en el devenir de su territorio? Es decir, cuando los pueblos indígenas están apostando hacia autonomía, lo que está haciendo también es un avance democratizador hacia democracias más participativas. Es decir, el pueblo mapuche está invitando a Chile al siglo XXI y dice, mira, ya tu democracia del siglo XIX ya está agotada y es posible construir otra forma de democratización. Y en tercer lugar, la nación, que yo creo que es un gran problema para la izquierda en Chile, producto de que la bandera, la cueca y todo lo demás fue robado por la dictadura al pueblo chileno. Y aquí, qué lógico, un mapuche diciéndole a los chilenos ya vos, recuperen su nación. Se dieron vuelta las cosas. Nación y horizonte emancipatorio global, ¿no? Es decir, como pensaba Fanon, la nación. Fanon decía, la nación está ahí, hay que ocuparla, pero al mismo tiempo hay que pensar a la nación como un peldaño para la emancipación global, no como una lógica de aislamiento, así como, recupero mi nación, estoy bien, sino como, este es alto. Por lo tanto, construir imaginarios subalternos desde estas categorías nacionales. Y aquí habita lo mítico, hablé mucho de razón y aquí habita lo mítico. El mito debe volver, siento yo, como un elemento sustancial. Cuando los Mapuche dicen Tentreni Kai Kai y uno piensa en un elemento cultural no más, no, están politizando, hay una politización de Tentreni Kai Kai, vayan a ver si no lo que pasó con la ley Lafkenche. O sea, uno de los grandes argumentos de la ley Lafkenche fue Tentreni Kai Kai y lograron recuperar un espacio marítimo, el mito como una potencia. Finalmente, entonces, no suplantar. Y aquí leo, el horizonte de transformación radical habita en herejías latentes. Y aquí disputo con los poblanos con la idea vanguardia. El horizonte de transformación radical habita en herejías latentes. Así como el neofascismo o la derechización beben de un proyecto autoritario nunca vencido, la dictadura vencida, la política radical debe beber de un horizonte histórico oprimido pero no vencido, como dice Silvia Rivera Kusikanki. La izquierda, desde mi punto de vista, debe champurrearse, mancharse de indio, prefigurar y proyectar desde las temporalidades profundas de nuestro territorio. Es decir, y aquí me pongo algo gremial, deben estudiar historia. La izquierda debe estudiar historia y también debe estudiar estudios latinoamericanos, por supuesto. La realidad se transforma desde sus propias entrañas. Gracias. Gracias.